Esa va es que te lo dio Música En la oscuridad de la noche Con los brilos de las estrellas Salen a bailar En la oscuridad de la noche Con los brilos de las estrellas Salen a bailar Mujer nocturna como la luna ¿Quién se puede resistir a tu encandilación? Mujer nocturna como la luna ¿Quién se puede resistir a tu encandilación? Baila conmigo esta noche más Quiero conocerte No seas fugaz Baila conmigo esta noche más Baila conmigo esta noche más Quiero conocerte No seas fugaz Mujer nocturna como la luna Baila conmigo esta noche más Quiero conocerte Quiero conocerte No seas fugaz Y nos vamos bailando Mujer nocturna como la luna 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 Gracias por ver el video